Música Hoy recorreremos la ruta del sol y del verano y llegaremos hasta Taminango, Nariño. Aquí disfrutaremos de sus hermosos balnearios y de sus altas temperaturas. El remolino es la puerta de entrada a Nariño, tiene aproximadamente 28 años, es la población más joven de Colombia. Este es una localidad que está al norte del departamento de Nariño, bañado por el río Mayo y el Patía. Cuenta con varios aspectos positivos, uno de ellos es la ubicación, está al margen de la vía Panamericana, a 87 kilómetros de pasto, relativamente cerca a Popayán. Y además, este es un paso obligado de varios habitantes de los municipios de la cordillera. Tiene unos 3 mil habitantes de una población fija. En San Juan Bautista de Taminango, usted podrá ir al mirador Olla de Patía, donde podrá apreciar la unión de los ríos Patía y Juanambú. Esto es una moralla de sal que la construyeron los españoles para obtener la sal de un líquido que se daba en el lado del municipio actualmente del Rosario. Lo pasaban a través del río por un canal y acá lo cocinaban para sacar la sal y intercambiarla con los pueblos vecinos. Nos encontramos en la Peña de la Virgen de Cumbitara. Este es el antiguo camino que viene de la sierra. Entonces, este era el camino que antiguamente ellos utilizaban para salir a los diferentes municipios, a pasto. Entonces, una mañana pasó por aquí una familia y en esa zona niña que era muda. Entonces, la Virgen se le apareció a ella y le hizo el milagro y la niña habló. Entonces, desde ese día se congregan aquí centenares de personas que vienen de diferentes municipios, del norte de Nariño, del sur del Cauca. Desde esa época hacia acá es constante el peregrinaje de todos los municipios y corregimientos aledaños a Puerto Remolino. Puerto Remolino, Taminango, otro paraíso colombiano. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.